La llamada música popular afrocubana, latina, etc. Y estamos diciendo que vamos a utilizar sobre todo estos compases, cuatro cuartos, dos medios y seis octavos. Para aplicar los dos, en ese árbol que tiene muchas raíces, digamos que tiene muchos estilos o formas musicales, que algunos le llaman el son, otros la huaracha, otros la guajira, otros el mambo, guaguagó, bugalú, etc. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo diferenciar los estilos? Bueno, esta música tiene como unas formas, unas características, y hay que mirar sobre todo las estructuras ritmo-percusivas ubicadas en la conga, en este caso, que es el instrumento que tenemos acá a la mano. Entonces, vamos a empezar por este famoso estilo del son, del son, ¿sí? Entonces, rápidamente contextualizo. El son tradicional típico cubano, sobre todo empezó más o menos fue con marímbula y otros instrumentos muy rústicos. Luego tomaron el bongo, ¿sí? Entonces, pero esta música lo que acentúa es el cuarto tiempo, ¿sí? Entonces, a esto le vamos a llamar marcha, base, tumbao o mazacote. Pero el evento rítmico, el evento sonoro, es como si fuera esto, de los últimos años. Esto, esto. Esto es lo que va a sonar, ¿sí? Es como si fuera la primera división del pulso de negras. Entonces, yo tengo cuatro negras, yo estoy haciendo tan, 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 en sentido de eso. Voy, 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 voy. Ahora voy a hacer ta, 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 corro, 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 corro. Y vamos a acentuar el cuarto tiempo. Bueno, que esa es una característica de la música del caribe. Entonces, voy a la tumbadora, ¿sí? Ya. Y conozco los códigos, los códigos, ¿sí? Este es el membranófonos abiertos, es el que más suena en los membranos son los membranófonos. Es open, ¿sí? Bueno, aquí tengo una U, ¿sí? Como si fuera un bajo, ¿sí? Aquí tengo una P de punta. Y aquí tengo una T de tabla, que es el seco o el quemado o el slab. Digamos que esos son como los códigos que vimos en la clase anterior. Entonces, yo esos códigos los voy a aplicar en esta sonoridad. Entonces, empiezo haciendo así. Recuerden que algo muy básico en la percusión es la alternancia. Yo no voy a hacer así, sino de, y, de, y, de, o, y, de, y, de cualquiera de las dos. Entonces, lo que va a sonar es esto. Ta, 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 ta. Bueno, entonces repasamos lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Yo voy a hacer el tumbado. Pero lo que voy a hacer entonces es el cuarto tiempo. Bueno, entonces empezamos. Ejercicio preliminar antes de llegar al tumbado. Hacemos este bajoneo aquí, bueno. ¿Sí? Acá voy a hacer U, U, bajo, ¿sí? En vez de las puntas de los dedos. Y luego entonces empezamos a practicar. Bueno, y hacemos una célula, un motivo rítmico que es ta, 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 ta. ¿Con qué sonidos? Con U, P, T. U, P, T, U, P de tabla. Entonces es una. U, P, T, U, P, T, U, P, T, U, P, T. ¿Sí? Ahora voy a hacer U, P, T, U. O sea, ta, 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 ta. Y el primero es U, P, T, 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 U entonces ha tenido muchas transformaciones pero ahora el estándar es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y todo quedaría 1, 2, 3, 4 y acertando al cuarto tiempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 el cuarto tiempo no es, no es no es el primero sino el cuarto entonces bueno, eso dijimos y para abrirse ya vamos a tocar y para abrirse abrirse es como tocar la otra conga hago una base ahora B, 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 A, A B, B, A, A, B ¿sí? digamos que eso es lo más lo más normal para el estilo del son de lo que llaman huaracha que fue un poco más alegre que la salsa que el son, perdón y ahora le llaman salsa a todo eso ¿sí? hasta ahí vamos a tocar cascareo voy a pegar el hi-hat la campana o sea campana de bongo y esto tiene que tener claro la dirección de la clave ¿sí? si es en clave 2, 3 o 3, 2 bueno aquí pues la conga no lo determina mucho la clave aunque algunos dicen que esto es clave 3, 2 Diento A, A A A A A A A A A pero realmente eso no tiene que ir a que ver porqueください yo puedo hacer 2 cortitas A Puedo hacer A A A A A A A no no Hi-hat ye X ¿Pubros platos? X X X qué pena bueno bueno esto es drums más para música anglosajona entonces mire que yo había notado acá, Borisa el danzón que es más del 20 es mi disco pero vamos a hacer una cuarta 1, 2, 3, 4 listo entonces vamos a hacer esta cuarta que viene del catá chan 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 no, no hay tan 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 y la campana y ustedes van a hacer cuatro o tres ¿lo escribimos? ¿está firmando? ¿está bien? ¿qué hacemos? clave ¿está el capóndole a la clave? dos medios esta es la clave 2-3 ya saben que repite obstinato bueno entonces acá va a ser esto es lo que va a hacer el cascarero en clave 2-3 bueno la campana va a ser to-ti-co o sea to-ti-co cierto to-ti-to ti-ti fíjense que utilizo las cabezas para diferenciarme de la altura to-ti-co ti-ti-co to-ti-ti to-ti-ti ya ahí listo y la ponga lo que va a hacer es esto cierto la marcha taca-taca-taca ti-ti si eso es lo que va a hacer entonces ustedes van a hacer el patrón de la clave en 2-3 no van a empezar a tiempo sino un dos tres cua un tan 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 la cascara va a ser tan 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 el todo lo que hice sólo todo y que Y ahí empezamos Hasta el lunes Ahí ustedes van a hacer la clave de los tres ¿Listo? Acá vamos a ver esto Un, dos, tres Y Hasta el lunes Hagamos todos la clave de los tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ok Hagamos el pasareo Un, dos, tres Y Entonces aquí la columna es esto Eso no puede sonar Obviamente con los Con esto Eso es una base ¿No? O yo puedo hacer Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos Nos fuimos Y dicen Todos Ustedes entran con la clave de los tres Cascareo Y campana Generalmente cuando va al casareo La campana la va tocando Es el bongocero Pues el bongocero va tocando El martillo Y ahí iríamos en mambo Digamos Cuando toque Que el timbalero Hacía la campana Del brillo Pero Pero vamos a hacerlo Por ahora Hagamos una cosa Juan Vamos a hacer base Arco cuatro Y entramos con la campana Lo bueno Y ella Hace aquí Chan, chan O sea Tan, tan Vamos a escribir esto Fíjense que nos salió otro Nomás Tan, tan Ta, ta, ta ¿Cierto? Esta es la del timbal, ¿cierto? Una es la campana Muy buena pregunta Sí Tan Todos estos estados medios Tan, tan Ta, ta, ta Ta, ta Ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Tan, ta Ta, ta Y repetimos Tan, tan Vamos a hacerlo Un, dos, tres Y Tan, tan 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 Esto Va con la campana Cuando vaya el mambo ¿Entendido? Y cuando vayamos en la base Y ella va haciendo esto La ponga esto Usted es con la clave y el bono O sea, con el matillo ¿Listo? Y dice así Entonces la campana No interviene Vamos Yo le marco cuatro Y entran ustedes Cuatro Y entonces entra Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Pipo, pipo Y pipo ¿Ven? Por ahora Vamos Vamos Clave ¿No? Clave Cáscara Se llama eso Allá Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Y base ¿Listo? Nos fuimos Vamos Clave Dos, tres Un, dos Un, dos, tres Y Un, dos, tres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!